¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno chicos, hoy voy a intentar hablar un poco más bajo, ¿vale? No me dices que vais, pues si me he fumado algo o algo, no, no, no. Bueno, mirad vosotros arriba a la derecha, ¿qué hora es? Las 4 y un minuto, ¿vale? O sea, las 4 de la noche estoy en modo liga y estoy jugando solo. Así que bueno, a darle un poquito de traje aquí a ver qué tal, pues qué tal se nota, ¿no? No sé, me acabo de encontrar unos chavales que van de pros. No sé si es verdad que son tan, tan, tan buenos o se las van a llevar en la cara. He subido un momento los cascos. Y bueno chicos, me diréis, ¿Christian por qué estás en otra cuenta? Pues estoy en una cuenta que es hackeada, ¿vale? O sea, que tengo todo a tope. Y pues no me toque preocupado de nada casi, ¿no? Vale, 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 ya está ayudando el chaval por ahí. Vamos allá, vamos allá. Soy muy manco, tío. Soy muy manco, estoy nervioso. Vale, llévate la bandera, llévate la bandera, chaval, llévate la bandera, te lo pongo. Muere. Puto mando. No, tío, no me jodan. Vale. Como le mate, como le mate, como le mate me corono, chavales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hago? Soy gilipo, voy a proseguir aquí, la verdad. Vale, a ver. No me fío de este arma una puta mierda. Pero vamos a ver. A ver si me la puedo llevar. Vale, bien, bien cubierto ahí, chavales. El portador enemigo ha caído. Bueno, bien cubierto, solo quedan dos, quedan dos vivos de la pobreza. Vale, bien, 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 bien cubierto, chavales. No les conozco de nada, pero bien cubierto, voy a dar el primer punto. Bien, 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 bien. ¡Fua! Estamos ganando a Dios al tirano. Bandera enemiga obtenida. ¡Fua! 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 ¡Qué doble! ¡Qué doble, qué doble! No me caje como que no muero. ¡Ah, tío! Se la llevan en mi cara. Bien, 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 bueno, vale. Esto parece que empieza chachi, ¿vale? O sea, no puedo ponerme muy eufórico ni mierda de esas. Porque si no... Vale, han perdido la bandera. ¡Vamos a la triple! ¡Fua! Bien, 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 bien. Vamos, vamos, 20, chavales. Vale, sal de aquí, chaval. Bien, bien, bien. ¡Va adhesiva! ¡Oh! ¡Qué caos sordo! El puto va adhesiva. Vale, chaval, sal de ahí, sal de ahí, chaval, sal de ahí, chaval. Me cago en tu puta madre, sal de ahí, chaval. El enemigo tiene nuestra bandera. Han soltado nuestra bandera. ¡Mira, tío! Está confirmada. ¡Mira, tío! Me mata el muerto. El enemigo tiene nuestra bandera. ¡Ah, tío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero... ¡Hostia! Va, por aquí va uno. Han soltado la bandera. ¡Jórete! Nuestra bandera está segura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, tío, sal ya! ¡No! ¡Nuestra portadora está segura! ¡No! ¡No! ¡Ua! ¡Doble, doble, doble, doble! Me llevo la doble, chavales. Bien, 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 bien. Lo siento si escuchan mucho los ruidos del mando. Hago lo que puedo. Da otro. Bueno, estar muy... Me ha dejado de matar al Gelsthorne para ver si me lo puede meter. ¡Mira a por mí! ¡Mira a por mí! ¡Mira a por mí! ¡Mira a por mí, hijo de puta! ¡Mira a por mí, mira a por mí, hijo de puta! Fua, que nervioso estoy Tengo nervios de mujer Hijo de puta Venga, buena, buena, buena Sal de ahí, sal de ahí, chiquitín Sal de ahí, chiquitín Vate a tomar por culo con la ligera, gordo El portador enemigo ha caído Que no puedes caer Vale, 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 está ahí la bandera, está ahí, está ahí A ver si me la traen, a ver si me la traen Sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Joder, por muy poco, chavales, casi a gol Pero como estáis viendo Pues así juegan los chavales de hoy en día en modo liga, ¿no? Se creen los mejores y son pura mierda y lo estoy viendo Pero bueno, la hemos podido volver, chavales De puta madre Ah, no, 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 está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Va a devolverla, devolverla Toca devolverla No, tío, no, tío Vale, vale Tenemos que devolverla Bien, bien, bien Me la llevo Me la llevo, me la llevo Bien, 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 chicos Bien, 3-0 Guau, 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 guau Cómo lo estoy viviendo, tío Llevaba mucho sin vivir así en modo liga Yo es que a la edad te jugaba el competitivo Era el proclado Se podría decir de alguna manera No, broma Ya antes jugaba bastante de chachi a esto Que me daba bien Venga, guau, guau, guau Ah, tío, voy a cuatro rayas No me lo creo Voy a hacerle una captura Porque madre mía Estaban diciendo antes de la partida Que éramos muy malos Espero que no me tope con ningún suscriptor Ya me ha pasado alguna vez De encontrarme a suscriptores por aquí en modo liga Así que, bueno No sé si algo malo sea Bien, chicos, bien Primera ronda en 4-0 Y bueno, aquí están ya Cabreándose un poco los chavales 3-4, bueno Y aquí están diciendo C'mon, let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen a type before Let you end up with a guy like that